El poder interno de William Walker Atkinson y Edward E. Beals Capítulo 2 El misterioso desconocido Lo relatado en el capítulo anterior no es más que el preludio de mi historia, la cual comienza verdaderamente en el instante de mi encuentro con el notable individuo a quien en un principio llamé indiscretamente el misterioso desconocido. Este admirable individuo intervino en mi vida al parecer por casualidad, pero ahora reconozco que lo atraje a mí por virtud de aquella extraña y poderosa ley de la naturaleza llamada ley de atracción. La generalidad de las gentes no se da cuenta de que constantemente están influidos por acción de esta admirable ley. Observa a la persona vulgar que, de cuando en cuando, le ocurren cosas extrañas de extraña manera que producen notables resultados, pero suele atribuirlas a la casualidad sin advertir que son la lógica consecuencia de una inmutable ley que procede con infalible e inevitable norma de acción, y cuyos resultados están de completa conformidad con su naturaleza. Son resultados lógicos y matemáticamente exactos. La casualidad no existe en el sentido de admitir un efecto sin causa que lo motive. Desde el punto de vista del raciocinio lógico, la casualidad ha de considerarse como el efecto de una causa desconocida o tal vez incognoscible, pero efectivamente existente y activa. Había emigrado a una lejana ciudad, donde, forastero y desconocido, me esforzaba en reanudar mi vida, con esperanza de obtener el éxito en el mundo de los negocios por medio de perseverante labor. Sin embargo, era un grave obstáculo mi salud quebrantada a causa de las sufridas tribulaciones. Los médicos a quienes consulté me dieron pocas esperanzas y me aconsejaron que no trabajase demasiado, pues les parecía imposible que volviese a verme eficiente y vigoroso. Desempeñaba un cargo subalterno, escasamente retribuido y sin esperanzas de prosperar. El recuerdo de mi anterior situación en el mundo de los negocios, en vez de servirme de estímulo, era como un dogal que me apretaba el cuello. A ratos me daban tentaciones de echarlo todo a rodar para concluir de una vez, pues me parecía por completo perdida la batalla, y que todo se conjuraba en contra mía con absoluta imposibilidad de vencer. Al recapacitar ahora sobre aquellas circunstancias, me admiro de cómo hice esfuerzo alguno para dominarlas. Me parece que a la sazón debía de lucir brillantemente la tenue chispa de aquel algo interior, aunque eclipsada por la rudeza de la externa envoltura, y que sus radiaciones atravesaban los acumulados escombros y me inspiraban con un vislumbre de fe y esperanza. Entonces debí de tener un inconsciente o subconsciente intuición de la verdad. Difícil es sofocar con escorias o extinguir con el agua del desaliento esta tenue chispa del verdadero yo, una vez encendida en el superconsciente conocimiento de sí mismo, de sus potencias y de su destino. Habitaba yo en el cuarto interior de una vulgar casa de huéspedes que se ufanaba con el título de hotel familiar. Consistía el establecimiento en varias casas de vecindad, un tiempo elegantes, que se habían convertido en una por derribo de tabriques y comunicación de unas con otras. La vecindad, aunque todavía decente, iba para menos, pues los vecinos de buen tono hacía mucho tiempo que se habían trasladado al ensanche de la ciudad. El ambiente del hotel tenía todo el carácter del quiero y no puedo, y aún los huéspedes que ocupaban las mejores habitaciones y apartamentos eran de los que habían estado acostumbrados a mayor comodidad y regalo. Algunos meses hacía que yo moraba en este hotel cuando oí mencionar por primera vez al misterioso desconocido a que aludí. Sucedió que una tarde, mientras me hallaba yo sentado en la sala de fumar, que era una de las más características y cómodas dependencias del establecimiento, oí que uno de los huéspedes más antiguos le decía a otro, me he enterado que el coronel Forbes ha vuelto de Washington. El otro repuso, ¿de veras? A mi parecer este coronel Forbes es muy estrafalario y conjeturo que tiene un pasado en extremo interesante. El primero replicó, sí, creo que está usted en lo cierto. Es algo estrambótico, pero dista mucho de la locura, porque sabe observar sagazmente y es uno de los más prácticos pensadores que he conocido, aunque a veces me parece un baldío soñador. No me extrañaría que hubiese sido algo en su época, pero el ardiente sol y clima de la India le han trastornado un poco y le hacen desbarrar en algunos asuntos. El interlocutor respondió, sí, pero una vez, cuando un sujeto se burlaba de un autor diciendo que era un místico, el coronel exclamó vehementemente, a un místico práctico se le reconoce en todas las circunstancias de la vida. Es un soñador que ha encontrado la manera de realizar sus sueños y de dar forma tangible a su ideal. Desde entonces he pensado varias veces que el coronel Forbes es un místico práctico, aunque no estoy muy seguro de lo que esto puede hacer. De todos modos, seguramente que no está loco y no me sorprendería saber que fue algo mucho en su tiempo y que si quisiera podría contarnos muchas cosas interesantes, pero nunca hemos podido lograr que nos refiriese su pasado ni que nos diga nada de su presente. El primer interlocutor añadió, en verdad que si ha de hablar de sí mismo, se queda mudo como una almeja, aunque sobre todo lo demás habla a su sabor. Sin embargo, es inglés y los ingleses de su tipo no gustan de hablar de sí mismos, aparte de que, según entiendo, ha vivido muchos años en la India y esto hace reservados a los hombres, si es cierto lo que me han dicho. Pero me parece que un buen escritor podría componer una interesante novela con los principales hechos de la vida del coronel, si éste quisiera expansionarse un poco. Me interesó la conversación y les pregunté a los que la habían sostenido y a varios huéspedes del hotel quién era aquel personaje que tan digno de atención parecía. Por ello supe que el coronel Forbes era un militar retirado que había servido muchos años en la India, con residencia en Simla durante la última época de su servicio, antes de tomar el retiro. A la sazón visitaba a los Estados Unidos por asuntos particulares de índole desconocida, con propósito de volver a Inglaterra y no mucho después a Simla. Era, según me dijeron, hombre culto y refinado, de gustos sencillos, que sin duda había escogido aquel hotel no ciertamente por razones de economía o carencia de medios, sino por su repugnancia a los presuntuosos hoteles de primera categoría. Todos a quienes pregunté le tenían en respetuosa consideración, aunque opinaban que era algo raro y distinto de las gentes, sin que se le pudiera tildar de loco. También estaban todos unánimes en afirmar que era hombre de mucha sabiduría, pero muy parco en comunicarla. Creía yo que, en verdad, era un personaje interesantísimo. Unos diez días después vi por primera vez al coronel Forbes. Estaba yo sentado en la sala de fumar con otros huéspedes cuando entró el coronel. Inmediatamente comprendí que me hallaba en presencia de tan notable personaje, y desde luego noté que tenía la inequívoca aunque indefinible característica llamada ambiente personal, es decir, que al entrar en un sitio se percibía al punto su presencia y determinaba una favorable modificación en el ambiente mental del lugar. Observe que al entrar el coronel en el salón de fumar, mejoraron de tono y asunto las conversaciones y se purificó la atmósfera mental, sin que él hiciese esfuerzo alguno por su parte ni que los circunstantes manifestasen deseos de complacerle. Él suscitaba las vibraciones y en esto consistía todo. Parecía como si, al entrar él, se encendiese una lámpara. Pero no se ha de inferir de ello que el coronel fuese un pedante o un puritano. Nadie hubiera podido en justicia aplicarle estos calificativos. Era más bien un culto, refinado y perfecto hombre de mundo. Nada de la vida le era extraño, y como el sol había contemplado igualmente el bien y el mal. Pero se echaba de ver la fundamental y esencial pulcritud de su mente, pues los asuntos que de ordinario se toman al impudica chacota eran para él tan interesantes y los tomaba tan en serio como el cirujano o el matemático engolfados en su tarea profesional. Aunque denotaba completo conocimiento de todas las fases de la vida, aún de las más extrañas, mantenía respecto de ellas un criterio completamente impersonal. Al entrar en el salón de fumar el coronel Forbes, fijé atentamente la vista en él. Pero creo que lo mismo hubiera llamado la atención de cualquier persona de mediana inteligencia. Atraía el interés y la atención tan fácilmente como elimana las limaduras de hierro. Sin embargo, nada hacía para llamar la atención, pues era sumamente sencillo y modesto, sin asomo de engreimiento ni presunción. Su presencia no denotaba en modo alguno la soberbia expresión de, aquí estoy yo, personaje eminente, miradme. Nada de eso, se los aseguro. Sin embargo, decía con callada y firme voz, aquí está un verdadero hombre. Discreta era su personalidad y su individualidad atraía la atención y despertaba el interés. Conviene distinguir entre personalidad e individualidad, porque esta distinción es muy importante. La personalidad se contrae al aspecto externo del hombre. La individualidad es el aspecto interno o verdadero ser humano. La personalidad es la envoltura o vestimenta de la individualidad, y por lo tanto se muda, altera, desgasta y perece. Cada persona tiene como inconfundible sello que la distingue de los demás su fisonomía, timbre de voz, modo de andar, gustos, aficiones, creencias y sentimientos. Lo que unos encomian otros desdeñan, lo que a unos place a otros disgusta, y cada cual opina a su modo sobre todas las cuestiones humanas y divinas. Pero entre tantas encontradas diferencias que distinguen a las personas, como se distinguen las hojas de un mismo árbol en que no hay dos idénticas, se nota si bien se observa un algo común a todo ser humano, un principio o elemento fundamental que persiste invariablemente a pesar de las mudanzas sufridas en el transcurso de los años por las características de la personalidad. La suprema ley de la unidad en la variedad rige en el ser humano con el mismo imperio que en todos los demás seres, órdenes y fenómenos de la creación. Hay muchas cosas en que cada personalidad piensa, siente y obra según su particular criterio incongruente con el de los demás. Pero hay también algunas cosas, sobre todo las referentes a la conciencia, en que es unánime el ascenso de la humanidad. La individualidad es el yo imperecedero e inmortal. La personalidad es la expresión del mí. La individualidad es la expresión del yo. El coronel Forbes representa unos 60 años de edad. Su cabello era espeso, fino, abundante, algo entrecano y de un hermoso color gris de hierro. Era alto y delgado, pero fuerte y recio, con anchurosas espaldas y robusto pecho. Los brazos y piernas largos, aunque bien proporcionados al busto. La teza había sido en otro tiempo terza, pero a la sazón estaba morenamente curtida por los muchos años de exposición al sol de un cálido país. La frente alta y espaciosa y la barbilla ancha y firme sin muestras de agresividad. La boca vigorosamente dibujada, aunque entreoculta por un bigote gris. Iba elegantemente vestido, pero sin nada chillón en el traje por el corte, tejido o color. Recuerdo ahora que me fijé con mayor interés y atención en dos características de su personalidad, su penetrante mirada y su enigmática sonrisa. Al pensar ahora en él se me representa en la memoria su mirada y su sonrisa, porque posteriormente descubrí nuevo motivo de interés en ambas. Aún su vibrante y bien modulada voz no ha quedado tan fonografiada en las placas de mi memoria como impresas que dieron la mirada de aquellos admirables ojos y aquella extraña sonrisa. Estas características de la personalidad de aquel hombre singular fueron lo primero que cautivó mi atención. Las que más firmemente mantuvieron mi interés durante el tiempo que con él me relacioné y las que ahora están más vivas en mi memoria. Eran sus ojos de color azul grisáceo, que al mirarlos parecía como si uno mirara el fondo de un lago de nítidas aguas o el límpido azul del cielo desde la cumbre de una montaña. Denotaban aquellos ojos un completo dominio de sí mismo, de la propia naturaleza física, emocional y mental, más que un dominio sobre la voluntad ajena, aunque este otro dominio parecía estar acechando en el trasfondo. Denotaban también poder, pero un poder sobre las fuerzas externas e internas de la naturaleza más que sobre los seres humanos. Manifestaban a sí mismo conocimiento, no sólo el contenido de libros, sino también el conocimiento del corazón y del alma del hombre y de los secretos que encierran las fuerzas sutiles de la naturaleza. Daban aquellos ojos la sensación de que eran capaces de penetrar en la intimidad de las conciencias, pero sin que fuese posible recelar de ello, porque la penetración y lectura del pensamiento prometía ser un acto amistoso de compasión y auxilio, pues en su mirada se reflejaba la paz sin sombra de temor ni de inquietud. De su sonrisa sólo cabe decir que denotaba una emoción de anhelo entreverada de piedad, como si la dibujase en sus labios el recuerdo de pasados sufrimientos. Otras veces parecía la expresión de un espíritu fantástico o bien mostraba benevolencia mezclada con severidad. En ocasiones denotaba claramente un sutil y agudo humorismo que se reía de las flaquezas y necedades de la humanidad, pero no del verdadero hombre que tras ellas alentaba. Tenía aquella sonrisa algo de la indefinible expresión que Da Vinci puso en los labios de Mona Lisa, aunque había en ella la amabilidad y paciencia de que carece el sonriente retrato de la Yoconda. El coronel Forbes había adoptado este seudónimo para evitar la curiosidad que seguramente despertara en el público su verdadero nombre. Pero era un personaje de importancia en la política de su país, sobre todo en lo relativo a la India y otros países orientales. Era hijo de un noble inglés y de una radiante norteamericana, de las primeras que contrajeron matrimonio con aristócratas ingleses. Sin alardes de ostentación, modestamente oculto en el trasfondo, influyó poderosamente en los asuntos y destinos de su país. Cuando le vi por primera vez, estaba encargado de una delicadísima misión diplomática en los Estados Unidos y se relacionaba constantemente con los primates de la política y los individuos del gobierno. De propósito se alojó en el insignificante hotel donde yo me hospedaba, a fin de evitar el encuentro con gentes indiscretas y comunicarse tan solo con quienes le convenía tratar sobre el objeto de sus delicadísimas negociaciones. Aparte de su labor diplomática, era también muy famoso por haber publicado varias obras de ciencia, filosofía y metafísica. También pertenecía, aunque muchos lo ignoraban, a los centros y sociedades de índole mística u ocultista, pero de las legítimas y auténticas, no de las caricaturas y remedios que con fines mercantiles funcionan en personal provecho de sus directores. Asimismo, era alto dignatario de la masonería y una autoridad en el esoterismo de esta orden. Sobre este punto conviene distinguir entre la moneda falsa el charlatanismo embaucador engendrado por la vanidad amancebada con el error y la legítima moneda del verdadero ocultismo que se guarda muy bien de echar perlas a los cerdos. No hay que fiar jamás de quien alardee de haber obtenido la iniciación en los misterios de la ciencia hermética, de estar en directa relación con los maestros de sabiduría de quienes se dicen discípulos, cuando en realidad son los falsos profetas y los lobos con piel de cordero a que lude el evangelio. El verdadero místico y ocultista, el que mediante el dilatado ejercicio de la abnegación ha conseguido el conocimiento de las leyes de la naturaleza todavía inaccesibles a la investigación de la ciencia positiva, no alardea de su poder ni lo pregona en la plaza pública, ni lo ejerce para suscitar la admiración de las gentes. Al contrario, procura pasar inadvertido o como si nada fuese entre los hombres, y únicamente usa de su poder individual cuando ha de beneficiar al menesteroso de auxilio, cuando ha de consolar al triste, levantar al caído, sostener al vacilante, alentar al desanimado, convencer al incrédulo y enaltecer al abatido, sin esperar ni pedir ni aceptar recompensa por el favor otorgado, porque sabe que quien entre vosotros sea el mayor, sea vuestro siervo. Diez años más tarde se dijo que el coronel Forbes había muerto en la India por haber caído en un precipicio, pero unos cuantos de sus íntimos saben que todavía vive retirado en una apartada región de los Himalayas, en perfecta salud de cuerpo y mente a pesar de sus muchos años. ¿Acaso está destinado a desempeñar parte importantísima en los asuntos de este conturbado mundo? Pero sea como fuere, lo cierto es que su influencia sobre muchas gentes perdura no obstante su desaparición de la escena, y perdurará indefinidamente. Al lector no familiarizado con la vida y costumbres de los países orientales, y especialmente de la India, le parecerá, si no es inverosímil, que haya hombres superiores, o superhombres como los llamaba Nietzsche, que sin figurar en el santoral romano ni haber recibido de la iglesia ninguno de los tres grados de santidad, estén en una etapa de evolución en que no solo superan en virtud, sino también en conocimiento a los hombres más santos y más sabios que por tales juzga la opinión pública de la vulgar humanidad. Sin embargo, hay pruebas convincentes por lo fidedignas de la existencia de estos hombres superiores, que han alcanzado toda la perfección de que en este mundo es susceptible la naturaleza humana, a quienes los verdaderos ocultistas designan con los nombres de maestros de compasión y de sabiduría. Les llaman de compasión porque como ya han transpuesto las ordinarias etapas de la evolución humana conocen por experiencia las flaquezas, pasiones, debilidades y miserias de la cotidiana vida, y en consecuencia todo lo perdonan porque lo comprenden todo y se entregan de lleno al servicio de la humanidad. Su residencia ordinaria está en un apartado paraje de la cordillera de los Himalayas, desde donde unas veces en persona, y las más por mediación de sus predilectos discípulos, acuden a los puntos en donde mayormente necesita el mundo de su auxiliador servicio. Cuando el coronel entró en el salón de fumar, mostraron vivo interés todos cuantos allí estaban, muchos de los cuales le habían ya tratado durante su anterior estancia en el hotel. Se le dejó sitio en el centro del grupo que se había reunido en torno de la mesa colocada en un extremo del salón, donde acostumbraban formar una peña a los huéspedes antiguos, dejando el resto del salón para los transeúntes y novatos. Después note que siempre se le reservaba el lugar preferente doquier estuviese, aunque nada había en su porte ni ademanes que indicase deseo de que se le guardase por su importancia personal tan señalada deferencia. Reanudaronse las conversaciones que, según ya dije, tomaron al punto más alto vuelo y más púlcara expresión. Observé que el coronel fue muy luego el centro de todas las discusiones y argumentos. Y aunque no hablaba en tono doctoral y dogmático, sino ya ni sencillamente, todos reconocían que pronunciaba la última palabra sobre el asunto puesto a discusión, pues tenía el rarísimo don de eliminar todo lo adyecticio y superfluo y poner en vivo relieve las opuestas premisas del objeto de discusión, a fin de armonizarlas, de modo que la conclusión resultaba equilibrada entre los dos extremos. Entonces se echaba de ver que estos dos extremos eran medias verdades o diferentes aspectos de una misma verdad resultante de la armonía y conciliación de las contrapuestas opiniones. No quiere decir esto que fuese un vulgar acomodadizador o que asintiera siempre a la opinión del último que le hablaba. Por el contrario, en las cuestiones fundamentales era inflexible y no transigía un ápice en lo que juzgaba ser verdad. Sin embargo, era un positivo ejemplo del convencimiento de que la verdad está en el punto equidistante de dos opuestos errores. Aquella tarde, una de las más dichosas de mi vida, un amigo me presentó al coronel, quien recibióme con una gran inclinación de cabeza y una benévola sonrisa al propio tiempo que me lanzó una investigadora mirada. Sentí que aquella mirada penetraba en lo más hondo de mi ser y, sin embargo, no me causó la más leve turbación. Su pensamiento parecía envuelto en la mirada y noté en sus ojos algo así como un relámpago, a cuyo fugaz fulgor hubiese descubierto dentro de mí algo que yo ignoraba, porque cuando poco después se marchó del salón, me puso la mano en el hombro y me dijo con significativo énfasis, espero verle a usted otras veces mientras yo esté aquí. Después, dando media vuelta hacia mí, añadió, pronto me conocerá usted mejor. En cuanto se cerró la puerta atrás de él, uno de los antiguos huéspedes me dijo, evidentemente le ha causado usted buena impresión a ese diablo. Nunca le oí decir a nadie lo que acaba de decirle a usted. Otro huésped añadió locuazmente, hágale usted carantoñas al vejete, me huele a dinero y acaso podría usted heredarle. Todos soltaron la carcajada al oír esta impertinencia, pero a mí me pareció que podía ver en ello más de lo que expresaban las palabras. Estaba yo convencido de que el misterioso extranjero reservaba algo para mí, pero algo más valioso que el dinero, aunque en aquel entonces era el dinero un artículo de capital importancia para mí, porque necesitaba mucho y tenía muy poco. Aquella noche tuve un extraño sueño, muy distinto de todo lo que hasta entonces había soñado, aunque a decir verdad no era yo soñador ni hacía caso alguno de los sueños. Digo esto para que no se me tome por uno de aquellos que siempre ven algo interesante en los sueños y los interpretan a su capricho, y lo peor de todo es que con el relato les dan la gran matraca a sus amigos. En mi juventud nunca compré uno de esos libritos que se llamaban de los sueños, ni miraba con mucho respeto a quienes los compraban. Nunca he sido capaz de escuchar con paciencia a una de esas personas que os vienen a contaros el extraño sueño que tuvieron la pasada noche o cómo se realizó uno de tales sueños u otra cosa por el estilo, ni tampoco he dado importancia a la ponderación con que comentan los sueños los discípulos de Freud. No quiero decir con esto ni mucho menos que los sueños sean una paparruchada y creer en ellos una superstición, pues las escrituras sagradas de la religión hebreocristiana abundan en ejemplos de que no siempre los sueños son delirios de la fantasía o consecuencia de una mala digestión reflejada en el cerebro. Para comprobar la posibilidad de que los sueños no son sueños, sino anticipadas representaciones de sucesos reales, ahí están el sueño de Jacob, los sueños de su hijo José, el de su descendiente Salomón, el de Nabucodosonor interpretado por Daniel, el del esposo de María y tantos otros que seguramente no se relatarán en los libros sagrados si los sueños fuesen de por sí una superstición o una quimera o una superchería en las que no es lícito creer. El toque está en distinguir entre los desvaríos de un cerebro mal dispuesto a ser instrumento de manifestación de la mente y las verdaderas comunicaciones de la superconciencia con los mundos superiores. Así es que no puedo menos que relatar el sueño que tuve la noche del día de mi primer encuentro con el misterioso extranjero, el coronel Forbes de Simla. En mi vívido sueño de aquella noche, me pareció que iba de mano a mano con el coronel por una desierta y árida llanura, cubierta con lo que parecía ser la lava de un volcán extinguido. Era una desolada región, un verdadero páramo sin que ninguna señal de vida se ofreciese a mis miradas. Ni el coronel ni yo hablábamos palabra, pero yo barruntaba que a algún sitio me conducía para mi propio bien. Y yo confiaba en él y me sentía gozoso de tenerlo por guía y de que me salió al pie de una alta montaña. Entonces, el coronel se deshació de mi mano y me dijo, ve a sufrir tu prueba y no temas, porque no hay nada que temer. Al punto me sentí transportado a la cumbre de la montaña por una invisible entidad. Parecía vibrar en el aire una fuerza extraña y me circundaba un rosado resplandor como si el mundo fuese de fuego. La invisible entidad me condujo entonces al borde de un abismo sin fondo y me dijo, arrójate al abismo al abismo. Por extraño que parezca, lo cierto es que en aquel momento se me desvaneció todo temor y me lancé al abismo con gozoso corazón y risueños labios. Todo aquello me parecía una prueba de iniciación de alguna orden secreta y el temor me parecía entonces una ridícula ilusión a que había estado sujeto durante siglos. Después que impávidamente me hubo precipitado en el abismal abismo, al parecer por toda la eternidad, desapareció súbitamente la escena y ofreciose otra a mi vista. Se me mandó que me arrojase a un enorme horno de tremendas llamas de insoportable ardor. También comprendí lo ilusorio de la prueba y me sumergí en la ígnea masa con el gozo en el corazón y la sonrisa en los labios. Después de lo que me pareció una eternidad pasada en el ardiente horno, transmutóse de nuevo la escena. Se me ordenó sucesivamente que me sumergiese en el dilatado océano y que me dejara herir por una invencible espada que amenazaba destrozarme, pero salí victorioso e indemne de todas estas pruebas. Desde el principio al fin pareció me todo aquello un juego, convencido como estaba de lo ilusorio de los riesgos que me amenazaban. Pero no era que yo me juzgase superior a ellos, sino que me parecían ilusiones y realidades y fantasmagorías de un sueño. Por lo menos esto es todo cuanto puedo decir acerca de mis estados mental y emocional durante aquel sueño. Finalmente oí una celeste voz que me decía, has descubierto la ilusión y por lo tanto quedas libre de temerla. Sabes que tu verdadero ser, que tú, no estás sujeto a daño, muerte o destrucción, porque al yo inmortal ni el fuego lo abrazan, ni el agua lo anega, ni la espada lo hiere. Así es que cuando conozcas el yo, los temores mundanos te parecerán tan ilusorios como las mágicas escenas que has presenciado. Tu máximo bien consiste ahora en el descubrimiento del verdadero ser. Convierte todas tus cosas a este fin, porque cuando lo conozcas todo te será conocido y cuando lo halles todo lo demás estará a tu alcance. Enseguida me vi de nuevo en la árida llanura con el coronel Forbes, quien esta vez no me tomó de la mano para guiarme, pues ya era yo capaz de ir solo camino de mi hogar. Pero volviéndose a mí me dijo con amable y firme voz, hasta ahora te portaste bien, que prosigas portándote lo mismo. A este punto desperté y me vi en mi cama del cuarto interior del hotel. Entonces me di cuenta de una cosa extraña. La misma noche del sueño había estado yo insomne y oído tocar la una. Al sonar después la primera campanada de las dos, me quedé dormido y tuve el sueño. Pero al despertar oí la segunda campanada de las dos. Todo el sueño había transcurrido en brevísimo lapso entre ambas campanadas, pareciéndome como si el tiempo y el espacio se aniquilaran para mí durante el transcurso de aquel sueño. No digo que fuese algo más que un sueño, pero sí afirmo y aún sigo creyendo que fue un muy raro sueño. Cualquiera que fuere su causa, naturaleza y significado, seguramente fue provechoso para mí. A la mañana siguiente me encontré considerablemente cambiado, y aunque no me sentía más fuerte y entero que antes, comprendía que las dificultades y contratiempos de la vida eran menos reales de como los había considerado hasta entonces. De cada vez me afirmaba en la convicción de que los dragones que se me interponían en el camino eran de yeso y hoja lata, con un artificio fonográfico que imitaba un rugido feroz. Al considerar entonces mi última serie de infortunios, vi que eran dragones de lata y yeso, y ya no me volví más a mirarlos. Había desechado las pasadas ilusiones, y como tales me disponía a considerarlas presentes y futuras fantasías. Nunca jamás las tomaría por realidades, ni me amedrentarían semejantes espantajos. Finalmente recordé el aviso que la invisible entidad me dio al despedirse, diciéndome que buscara mi verdadero ser. Determiné seguir el consejo y comenzar al punto la obra, aceptando la invitación que me hizo el coronel Forbes de que lo volviese a ver. Así es que aquella misma noche, después del sueño, fui a las habitaciones que Forbes ocupaba en el hotel. Al llamar recordaba que uno de los maestros de compasión y sabiduría, el Cristo, el ungido, que hace dos mil años tomó forma humana en Palestina para ampliar en más alto concepto y más hondo significado la antigua ley, les decía a sus discípulos, buscad y hallaréis, llamad y se os oirá, pedid y recibiréis. Me resolví a llamar. ¡Gracias!